La entrevista Yo estoy con Easy Car Para todos los gustos, para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car, la respuesta Aquí las mejores marcas Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet Aquí lo mejor en económicos Sedán, SUV y camionetas En Easy Car entras caminando y sales manejando Con o sin social Basta con el pasaporte Con buen crédito o mal crédito Basta tener una cuenta bancaria Aquí te financiamos tu vehículo Porque para todos los gustos Para todos los presupuestos Para todas tus inquietudes Easy Car Aquí entras caminando Y sales manejando Easy Car, la respuesta Sí señores Yo dije lo de gran cipote Refiriéndome a una pila de gran cipote Grande cipote Pero creo que me quedé corto Y le pedí a Alexis Jaja Alexis ¿Cómo es la cosa de gran cipote? ¿La tienes? Sí, según la RAE No te oigo, no te oigo Está saliendo al aire Está saliendo al aire Sí, según la RAE Dice Término uno Mojón de piedra Dos Hombre torpe Sonso bobo Tres Hombre grueso Rechoncho Ya, ya va, ya, ya Espérate Por favor Hay varias Las palabras tienen vida Ok Para tú nos decías Uno, mojón de piedra Dos, por favor Las palabras tienen vida Dale vida Mojón de piedra Hombre torpe Sonso bobo Hombre grueso Rechoncho Cachiporra Palillo del tambor Tarugo Soquete O cuña O para insultar a alguien Sin nombrarlo Ah, ok ¿Y cuál de todos esos Prefieres? Para el dictador El último ¿Insultar a alguien? Sin nombrarlo O sea, lo de mojón de piedra No te... También puede ser ¿Tú sabes qué es un mojón de piedra? Sí, un cúmulo de piedras Que se... Que están reunidos En un punto específico ¿Con qué objeto? ¿Con qué? ¿Con qué objeto? Eh... No sé ¿Señalizar algo? Claro Claro ¿Ubicar algo? Para delimitar Para delimitar Delimitar, delimitar Es un mojón de piedra Sí Pero ese no es el que le calza No Es otro tipo de mojón No, de piedra no No, no Es otro tipo de mojón El mojón puede ser de palo también También, claro Sí, sí, sí Son de cualquier manera Claro, claro Eso es según La Real Academia La RAE De la lengua española De la lengua española Muchas gracias De nada Muchas gracias Bueno, amigas y amigos Préstenme ustedes mucha atención Aquí está la campanita Para ir pasando Por distintos temas En la Colombia de hoy Luego que ha habido una vasta discusión Sobre lo displicente Lo Genuflexo Es decir Se le pone de rodillas A las organizaciones criminales ¿Cómo ocurre? Cuando son tipos que llegan al poder de este signo El de Maduro y tal Dicen No No se puede combatir al AMPA Porque Ahí en el AMPA Estos ampones Son ampones Porque Fueron niños pobres Tuvieron muchas necesidades Sí, está bien Están asesinando Pobrecitos Son narcotraficantes Son del Clan del Golfo Pobrecitos Pobrecitos Prácticamente es lo que uno Tiene que escuchar de ellos O ellos quisieran que uno se acostumbrara a escuchar cosas así Y admitirlas como normales Miren ustedes Por ejemplo A la vicepresidente de Colombia Francia Márquez Cuando dijo Que Viva la línea La primera línea Tú sabes que es la primera línea La primera línea Eran estos desadaptados O muchos de la primera La primera línea Eran de estos desadaptados Que causaron destrozos En las protestas en Colombia 2019-2020 Se llevaron por delante Estaciones policiales Estaciones de El metro Que en este caso ¿Cómo es que se llama? El bus ese grandote Que tienen ahí ¿Cómo se llama? Dios mío Alguien dígame El sistema de transporte en Bogotá De los buses Porque no es el metro Obviamente no es ¿Ah? El Transmilenio El Transmilenio Habla ¿Quién dijo Transmilenio? Si gritas desde allá No se te oye Este por favor Este utilicen Sus respectivos micrófonos Transmilenio Acabaron con todo Ah no Pero ella dijo No Viva la primera línea Se produjo un tiroteo Y el comentario Era bueno Si claro Ahí está Ahora El Ampanda Sus ancha Parece que no fue De esta Digamos De este perfil Lo ocurrido En El famoso Centro comercial Unicentro En Bogotá Vamos a ver Amigas y amigos De la revista Semana Este aterrador video Muestra el momento exacto De pánico Cuando se desató Un ataque armado En Unicentro Todos se tiraron al piso Y gritaron Un video que se hizo viral Muestra el momento exacto Cuando se desató Una balancera En Unicentro Este domingo Y sembró el pánico Justo en el momento En que centenares de personas Celebraban el día de las madres Las imágenes son desgarradoras Una persona tirada En el piso Graba Mientras se resguarda Debajo de una mesa La mató La mató Se escucha gritar Una mujer La cámara sigue enfocando Al hombre con el arma Mientras tanto Delante de la mesa Una pareja está boca abajo Ambos se fue a negro El monitor Papá Ambos se quedan inmóviles Con la espalda Al hombre del arma Se va a matar Alerta de nuevo La mujer Bueno, en fin Ahí está el video Ahí está el video Vamos a darle play Parece que alguien Mató a su pareja No fue una cosa Eh, eh, eh Directamente de AMPA Ni nada por el estilo Dale play Vamos a escucharlo Bájale a la música Full audio directo Adelante La mató Marica La mató No, no, no La mató Sí Se va a matar Se mató Se mató Se mató Se mató Marica Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató Marica Se mató Marica La mató Y luego se mató Este fue el evento De la tarde De este viernes Se está yendo Esto Alexis Préstame atención Por favor Esto Voy a ver los conectores Está pero Tremendamente Te he ido a tal Bueno 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 Y todo esto Corrió Bajo El rótulo En las primeras horas De que eran bandas armadas Actuando En unicentro Pero ¿Por qué hay ese sentimiento? Porque las bandas armadas Andan a sus anchas Enseñoreadas Exigiendo para las negociaciones De paz Gritándole como le hizo Al ejército de liberación nacional A Gustavo Petro Mire Sea serio Díganos si es de verdad Esto que usted está planteando Porque Es que estos tipos Negocian Lo que les conviene Lo que no les conviene No lo negocian Y si negocian Lo que no les conviene A fin de cuenta Lo traicionan Vamos a ver esto Que es extremadamente importante Primero De un tuit De Enigma Evans Vamos a comenzar A hacer referencia Oiganme ustedes A una balacera Que hubo la madrugada Del domingo En la frontera Entre el estado Táchira Y norte de Santander En Colombia Donde resultaron abatidas Tres personas Entiendo Vamos a ver El tuit De Enigma Evans Por favor Adelante Pero bueno Bueno En algún momento Lo leeré ¿Por dónde lo leo? 25 años Dice Enigma Evans Para admitir Lo que todos Sabemos El país está tomado Por ejércitos extranjeros Y bandas criminales Transnacionales Seguro es culpa De las sanciones Dice Con cierto Cinismo Osorna Enigma Evans Freddy Bernal Admite que el ejército De liberación nacional Disidencias de la FARC Y el clan del golfo Operan en Venezuela ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere A lo que Vamos ahora A la cuenta de reporte Ya En un video El propio gobernador Este que se supone Adquirió la mina de oro Como protector Del Táchira Y no presentó cuentas De las minas de oro Que repartieron En el año 2019 Terminó Explicando Sobre Esta situación De enfrentamiento En la frontera Colombo-Venezolana Por allá Entre Táchira Y norte De Santander El gobernador Freddy Bernal Informó Que la madrugada De este domingo Fueron neutralizados Tres personas Implicadas En el ataque Perpetado Hace una semana Contra un comercio En el municipio Pedro María Ureña Recuerden ustedes Que tiraron ahí Granadas Pues bien Dale play Y escúchenlo A ver Nos encontramos aquí En la margen Del río Táchira Del lado De Venezuela Como ustedes pueden ver Ya esas viviendas Son en la República De Colombia Específicamente De allá De allá Está el desarrollo Del barrio El Escobal Barrio donde Lamentablemente Subsisten Una serie De grupos Paramilitares Como el cartel Del Golfo La Línea Y grupos criminales Delincuenciales Como el tren De Aragua Desde ese lugar Han pretendido Dañar la paz Y tranquilidad De la frontera Especialmente En Ureña Y por ello Con el señor general Comandante De la SOI Martínez Campos Hemos desplegado Un operativo Denominado Frontera Segura General ¿Cuántos hombres Tenemos Y qué estamos Haciendo En esta zona De frontera? En el marco De la operación Cacique Morachí Que es parte De la operación Escudo Bolivariano Ordenada por Nuestro Comandante Jefe Aquí estamos Haciendo un plan Operativo Especial Como usted bien Dijo Frontera de paz Frontera segura En donde Estamos desplegando 1350 efectivos De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Los organismos De seguridad Ciudadana Y los organismos De inteligencia Concatenando Toda una serie De actividades Y estrategias Para dar Un grupo Delicuencial Que han querido Perturbar la paz De esta Importante Línea fronteriza Si bueno En ese orden Esta madrugada Hubo un enfrentamiento Con un grupo Criminal Le lanzaron Una granada Al DCDO Y el grupo De antiterrorismo De la Policía Nacional Bolivariana Se respondió En consecuencia Han sido Neutralizados Tres individuos De alta Peligrosidad Uno De nacionalidad Colombiana Dos venezolanos Los tres Implicados En atentados Terroristas Del estado Pasado Cuando lanzaron Una granada Y produjeron Ocho heridos En el intercambio Se observó Unos tres o cuatro Individuos más Que se fueron Hacia la zona Montañosa Estamos rastreando La zona De esta mañana Y les garantizo Que la paz Y la soberanía En esta zona No se negocia Se ejerce Con la fuerza De la constitución Y la paz Ajá Muy bien Muy bien En estos tiempos Signados Por conocer historias De guerras Entre mafias Yo quisiera saber Por qué Ese señor Solamente Menciona A integrantes Del cartel Del golfo De la línea Y del tren De Aragua Y por qué Deja por fuera Al ejército De liberación Nacional A las fuerzas Armadas revolucionarias De Colombia De Colombia Y a otros grupos Guerrilleros Será porque Corresponde Defender los intereses En la zona De los grupos Guerrilleros Me lo pregunto Como antes Correspondió En el estado Apure También Defender Desgraciadamente Desviando Su compromiso Su juramento Constitucional A efectivos De la fuerza Armada Nacional Los intereses Por ejemplo De Iván Márquez Y de Jesús Santrich Contra Gentil Duarte Es decir Narcoguerrillas Contra otras facciones De las narcoguerrillas 20 estados Inoculados Por grupos Irregulares Narco Irregulares No importa Si son paramilitares O guerrilleros Son grupos Delincuenciales Y la guerra De mafias Es lo que queda Patente En todo esto Y me pregunto ¿Cuántos días Más privados De libertad Quien responsablemente Comitió Entre comillas El pecado De solicitar Una averiguación Me refiero a Javier Tarazona Director de Fundarredes Porque lo que admitió Lo admitió Tarde piaste Pajarito Y no logras Encubrir Lo que realmente Está sucediendo ahí Ahora resulta Que solamente Es el cartel Del Golfo La línea Y el tren de Aragua Y si fuese así ¿Quiénes armaron A los del tren de Aragua? ¿Quiénes armaron A los del tren De los llanos? ¿Quiénes iniciaron Todo el tema De la megabanda Y las zonas De paz En Venezuela? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno, amigas y amigos Así están las cosas Vamos a hacer una pausa Al regreso Nuestro invitado Esta mañana Antonio Ledesma No se muevan No se muevan de ahí Ya venimos con más La entrevista ¿Quieres que tu carga Lleguen a su destino En tiempo récord? Entonces PBL Cargo Y la Caja Express Son tu solución Con una amplia experiencia En los Estados Unidos PBL Cargo Y la Caja Express Son una empresa De envíos aéreos Y marítimos Con el mejor servicio Y las mejores tarifas Del mercado No solo te garantizamos Que tu envío Llegará a Venezuela O a cualquier país De Latinoamérica En tiempo previsto Sino que te ofrecemos El rastreo Del tracking De tu carga Para que puedas Seguir minuto a minuto Con sede en Miami Atlanta y Orlando En PBL Cargo Y la Caja Express Te atendemos De lunes a viernes De 9 de la mañana A 5 de la tarde Y hasta un personal shopper Tenemos para ti Visítanos www.pblcargo.com www.lacajaxpress.us O comunícate Al 786-678-55443 Y aprovecha Nuestro servicio De puerta a puerta Pide el cargo Y la Caja Express Envía con los expertos